Música Muy buenas a todos, soy CervalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Bueno chicos, estamos en la puerta del Monte Tuerca, tengo la flecha en medio, la voy a quitar, vale, ya Vamos a entrar en el Monte Tuerca y vamos a echarle un vistacito por aquí Que la verdad es que está muy chulo por aquí el Monte Tuerca Así que este me parece que cambia por las estaciones y tal, o sea, cada vez que entras en determinadas estaciones puede tener agua, puedes acceder a otros sitios Está guay, está guay que le hayan metido esas cosillas Bueno, por aquí lo que me interesa lo primero es meterme el super repelente que lo voy a poner para arriba del todo Ahí, y venga, vamos a usarlo Aquí vamos a tener también un montón de combates y tal, así que puede estar guay, puede estar entretenido Cerval Vengo de visita al Monte Tuerca y mira tú a quién me encuentro, si se os ve más fuerte que antes Ah, sí Por cierto chicos, ¿habéis visto últimamente al equipo plasma? Sí Hace poco los líderes de gimnasio estuvimos comentándolo, es como si se los hubiera tragado la tierra Pero si estuvieron en la cueva electro roca hace nada No sabemos dónde está su guarida, solo nos queda esperar a que hagan algo Pero bueno, esto a vosotros ni os va ni os viene Vosotros a divertiros viajando con los Pokémon, que para eso sois críos Me gusta el Monte Tuerca, sobre todo cuando después de este camino Bueno, mejor lo veis por vosotros mismos, una imagen vale menos que mil palabras Hasta otra pipiolos, cuando queráis podéis venir aquí a entrenar, como si estuvierais en casa ¿Y quién eres tú para decirme dónde entreno y dónde no entreno? Si esto es una maldita cueva pública Más nos vale estar preparados, que seguro que nos espera algún merengenal Venga, me voy a adelantar, vale Pues eso, que vamos a ver por aquí qué tal Voy a tener, porque por aquí me parece que hay muchos objetos ocultos Así que me tendré esto Mira, está lloviendo En invierno el Monte Tuerca cambia por completo Es verlo completamente nevado y quedarme con la boca abierta ¿No ves lo que os digo? Que se pueden acceder a distintos sitios dependiendo de la estación que esté Bueno, vamos a encontrar por aquí un Revivir Creo que ese objeto que se está viendo por aquí No, no se puede conseguir de momento, tenemos que dar toda la vuelta Pero bueno, yo lo voy a investigar al máximo, ¿vale? Mira, ahí tenemos un médico que después nos curará a los Pokémon y eso Vale, por aquí teníamos otro objeto Un cura total, perfecto Y bueno, por aquí pues no podemos pasar Así que nada Nos metemos por la puerta Vale, aquí en medio de donde está el Montañero hay un objeto Que creo que era una hiperpoción o algo así Algún objeto curativo Bueno, estoy rodeado de rocas, me siento tan fuerte como ellas Pues venga, vamos a ver Prepárate para un desafío de Montañero Ray Y me envía a Gubat Vale, pues venga Carla Que te vamos a subir a nivel 40 Rayo carga Vaya hombre, atracción Está feo Está feo eso que me has hecho, ¿eh? ¡Ah! Pero te ataco, pringao Pringao Pumba, fuera Y me subo al ataque especial Perfectísimo Gubat se ha debilitado 772 Y envía a Boldor Vale, Boldor Vamos a hacerle otro rayo carga Porque como tiene la robustez No le puedo atacar a un psíquico directamente Pues por lo menos que me vaya subiendo al ataque especial Así puedo, está guay Defensa ferra Sí, sí, tú súbete la defensa Todo lo que tú Todo lo que tú quieras Que yo Te voy haciendo otro rayo carga Y listo Y fuera el Boldor Y me sube otra vez el ataque especial Boldor enemigo debilitado Y subimos al nivel 40, ¿vale? Pues ya está Ha durado poquito Y tiene a Gurdul Pues mira, ya me la voy a quejar No veo Lo dije en el capítulo anterior La mayoría de los que tienen Boldor Tienen Gurdul y Disciverso O sea Se curraron un poco los equipos, la verdad Vale, venga, fuera Que este ya está al nivel 40 Y es lo que me importa Así que venga Vamos a quitarnos El... El huevo suerte Y como es una cueva Vamos a entrenar a Starlax Y se le voy a dar el huevo suerte Y le damos la semilla milagro Vale Pues venga Por aquí mientras Bueno, aquí es donde estaba el objeto Vale, una hiperpoción Lo que yo había dicho Perfecto Y me lo voy a volver a poner El Zahori Vale Si no recuerdo mal No Bueno, sí Me lo tenía que quitar Si lo que quería hacer era Esto Ahí Vale Por aquí me parece Que no había salida Pero sí que había una entrenadora Mmm... No, sí que había salida Vale, había dos salidas Pues bueno Vamos a ver las dos Ya digo Esto es también muy laberintístico Pero lo quiero explorar al máximo Combato para entender mejor los Pokémon Y por eso soy una luchadora Pues Pokémon de tipo lucha Luchadora Tony Envía a Thro Vamos a la Antonia Envía a Libani Eh... Oja aguda A ver cuánto le quitamos Mmm... Pues necesito un golpe crítico Necesito un golpe crítico Porque... Está jodida la cosa Está jodida la cosa Corpulencia Necesito el golpe crítico Por favor Te lo pido Necesito el golpe Crítico Porque la tenemos Cuidado que lleva dos corpulencias Golpe crítico No Y golpe cuerpo Ah no Vale Pensaba que me iba a reventar la vida Ja 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 Pues entonces listo Ya está Hasta luego el Thro Y subimos al nivel 37 Cuando perdemos Lloro con mi Pokémon Ay... Qué bonito Bueno Por ahí no hay nada En esa roca A ver Aquí Dar lo mejor Detiene el trabajo O sea la filosofía La filosofía De vida de los Pokémon Vale Tienes dos Delfín ¿Cómo te puedes llamar Operario Delfín? Por favor Por favor ¿Cómo te puedes llamar Operario Delfín? Explícamelo tío Ja 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 Es como la que se avecina Enrique Pazor Delfín Madre mía Operario Delfín Por favor tío ¿En qué estaban pensando? Ahora das el golpe crítico Hostia Lo que pasa es que este Es muy efectivo Vale Pero no me mata todavía Garra Umbría Fuera Otro golpe crítico Te está cebando ya Y cuando lo necesitábamos Era con el Thro Y Escadril Vamos a enviar a Eric Vamos a enviar a Eric Que al otro lo revienta Pirotecnia Mitad de vida Afil agarra Vale Si no me atacas Pues yo que te lo agradezco De todas formas Todavía no tiene terremoto Por ejemplo Porque si me hiciera terremoto Pues me reventaba la vida Pero como no lo tiene Pues te mato Y casi sube No hemos empleado a fondo Muy bien por ti Crack Fieras Máquina Vale Esta me parece que es para encontrar No Esta es para seguir por aquí Espérate que eche un vistacillo Si Era por aquí Entonces espérate Me voy a tirar por la otra puerta Que había A ver Por aquí también se vuelve Loco el Zauri Pero porque también tenemos Abajo la planta de baja Tenemos un montón de objetos Y tal Entonces Se vuelve loco Porque los va detectando Pero poquita cosa Vale Teníamos el combatillo este Que me había saltado Convivir con Pokémon Y liberar combate Es algo natural ¿Quieres comprobarlo? Pues venga Que tienes Tres Pokémon Envías a Vanillis Es que Vanillis Con Starlax Hostia Vale Por eso le había quitado Tanto Tan poquito Antes al Excadrill Porque está lloviendo No me había dado cuenta A luz Vale No creo que me quite Nada Pirotecnia Aunque esté lloviendo Debería quitar bastante Armadura ácida Vale Eso es la defensa física ¿Qué me importa a mí esto? Han subido mucho Pues toma Otro Pirotecnia Que está lloviendo Pero te la vas a llevar Calentita igual Perfecto Venga 725 Sube el nivel 36 Y Starlax No Gozorita Vamos a enviar A Starlax Vamos a enviar Aquí a Starlax Y le vamos a hacer Un tijerita X Pim Perfecto Y subimos A nivel 38 Y Duo Ocean Vale Perfecto Se va a llevar Lo mismo Lo mismito Toma Para que lo goces Ala Los psíquicos Facilísimo Ponezarla Muy bien ¿Eres feliz Estando en tu equipo? Pues sí Vale Y por aquí No hay nada más Simplemente un callejón Sin salida Para luchar con esa Pero bueno Ya he dicho Que la quería explorar Al máximo Y que voy a luchar Con todo el mundo El repelente Ha dejado Hacer efecto Pues nos vamos A tirar otro Y nos vamos A poner el Zahori Vale Pues venga De todas formas Por aquí Si que se gastan Mucho los repelentes Porque tenemos Las zonas estas De tablas Que aquí no salen Pokémon Pero bueno Venga Aquí Siguiente Aquí tenemos Un polvo estelar Vale Esto es un entrenador Soy el número 2 Del monte tuerca El 1 soy yo El 1 soy yo El 1 soy yo Operario Todavía se envía A su bat Y va a ser más rápido Que yo Va a ser más rápido Pero yo lo voy a intentar Oh Espérate Cuidado Que podemos A ver Es más rápido Pero no creo Que le quite Toda la vida Con el garrón bría A no ser que le dé Un golpe crítico Oh Pues no Pues no se lo ha dado Y siempre lo he cargado Perfecto entonces Por nivel 39 Esta la sube Al nivel 39 Y todavía A partir de hoy Será el número No perdona Yo te he dicho Que el número 1 Era yo Bueno por ahí No hay nada Aquí si que tenemos Una piedra lunar Que ya la usamos En su tiempo Para evolucionar A la munna En musarna Vamos en su tiempo ¿No? Vamos en el capítulo anterior Pues vamos en el anterior Del anterior Pero bueno Aquí Tenemos Otro polvo estelar Joder Cuántos polvos estelares Y yo sin ninguno Macho Y aquí tenemos Un entrenador Que es lo que estaba buscando El monte Tuerca Cambia con las estaciones Y yo con los combates Pues venga Segundo combate De aquí De los topillos Operario Berto Va a enviar a Voldor Y Voldor ya me va a matar Porque tiene la robustez Vamos a hacerle Hoja aguda Que se lo cargaría Pero como tiene la robustez Pues me va a hacer Un joya de luz Y me va a reventar Robustez Antiaéreo Bueno Es lo mismo Es de tipo roca Y me revienta Vamos a enviar A Eric Y con Eric Vamos a hacer Garroumbría Aquí lo bueno Que dentro Ya no está lloviendo Así que Le vamos a poder Hacer los ataques De tipo fuego A lo que nos vayan echando Otro Voldor Otro Voldor Venga Vamos a hacer excavar Ay Se usa defensa ferra Que guarro Uf Así Uy Con avalancha Así está feo Terremoto Y fuera Y tiene otro Voldor Súper pesado Con los Voldor Venga Terremoto Joya de luz Vale A este ya no le pueden hacer Prácticamente nada Y garra metal Vale Perfecto Y listo Vale A ver Me voy a poner a este A ver Israel no lo voy a entrenar mucho La verdad Así que Mira Ya que cargazo Primera Pues Bueno Incluso Los puedo ir subiendo Hasta el 45 Y entrenar a Sergio Que también viene muy bien Entrando por aquí Vale Eso por ahí Y pasamos A la siguiente zona Vale Aquí No Eso está por abajo Ese objeto está por abajo Una max poción Vale Estamos en la planta Ya baja Por aquí no hay nada Ah Aquí me parece que estaba Ah Está de la parte de allá El médico Para revivir a A estos dos Que se me han muerto Vale Aquí sí que me voy a tirar ya El repelente Que lo tengo aquí Repelente Vale Zauri de nuevo Y a ver Por aquí Estoy encima Perfecto Un elixir Un elixir Por ahí Vale A ver Por aquí No hay nada Vamos a luchar Con este Que está protegiendo El objeto El trabajo físico Lo oscute Y vas a probar La fuerza De mi ataque Por ahí hay un objeto Oculto Que no sé Donde está Ahora lo buscamos Venga Solo tiene uno Y es un escadril Vale Lo que tú quieras Escadril Te vas a llevar Un surf Hasta luego Perfecto Fácil Easi Sencillo Trabajo físico Trabajo físico Nos curte Pero nos cansa Más PP Vale Me mola Tenemos aquí también Hay dos objetos aquí En serio Una pepita Y un revivir Pues sí Había dos objetos Vale Supongo que aquí también Va a haber otro entrenador Ah no Perfecto Perfecto Pues ya hemos pasado También esta parte Así que Vamos a ir Por la salida Que aquí es donde Sí que va a estar Este Qué suerte Tú ya has encontrado Un enfermero En tu largo viaje Si eres capaz de ganar Me curaré a tu equipo Pokémon Perfecto Pues eso Que así tenemos Para curarnos Que la verdad Es que viene Bastante bien Y tiene un Duosión Joder Que bien me vendría Aquí ahora El Libani 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 Ha empezado a llover Y vamos a hacer Mega cuerno Pumba Por hacerle super efectivo En verdad Como está lloviendo Con el surf También lo reventamos Muy fácil 1039 Y musarna Lo mismo Vamos Yo creo que Con el surf Bueno Como el otro es por dos Diría que le quita más El El mega cuerno Pero vamos Que da igual Este tiene el staff Tiene Es el La que está lloviendo Y tiene el agua mística O sea que tampoco Se queda atrás Vale Cúrame Que es lo que me importa Que vamos a entrenar Al Libani La salud es lo más importante Claro que sí Vale Aquí hay algo No Está arriba Vale ¿Por qué puerta me meto? Pues por esta misma Vale Creo que en esta Es simplemente Para saltar Por si nos caemos Y tal O sea que por aquí No Repelente He dejado de hacer efecto No te preocupes Que ahora Me tengo que tirar otro Bolsa Super repelente Y Zauri Vale Por aquí no hay nada Por ahí es el salto ese Donde hemos estado Aquí hay un montañero Que por qué Horadamos la tierra Y por qué luchas tú Por qué lo comprobamos Vale Venga a ver ¿Qué tienes tú? Montañero Baldo Gubat Vale Pues a un Gubat Le vamos a hacer Si antes nos cargamos Al Subat De un Garrombría Pues se lo vamos a hacer también Y fuera Un golpe crítico además Easy Y Voldor Los Voldor Lo que no me gusta Son los ataques De tipo Roca Ya podías hacer Defensa férrea La verdad Defensa férrea Defensa férrea Defensa férrea Antiaéreo Vale Vale Garra Umbría Y para tu casa El Voldor Fuera Vale Digo yo que con un combatillo más Subirá al nivel 40 Y puedo entrenar a Panzer Aunque Panzer aquí también Con los de Roca Pues sufre bastante Ay no No le he dado a ese Bueno Da igual Por aquí en este no había nada Mmm Aquí tenemos Un Ultraval Y nada Vale Vamos a luchar con este Karateka No me digas nada Sabré quién eres Cuando haya combatido contigo Pues venga Pues venga lucha Este supongo Que tendrá el shock Mmm Ay Sueño Tendrá el shock Porque ya no sacaron Antes al Thro Así que bueno Vamos a hacer Un hoja aguda A ver si a este Si le das el golpe crítico No como a tu amigo Thro Demolición Vale Por lo menos este no se hace Corpulencia No es muy efectivo Hoja aguda Y lo matamos Vale Perfecto 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 Y subimos el nivel 40 Y vale Vamos a Cambiarle ahora El Huevo suerte Espérate Le tengo que dar aquí Objeto Quitar Y se lo vamos a dar A este Dar objeto Huevo suerte Y tienes La cinta experto Que te la di por dársela En verdad Y a este le voy a equipar La semilla Milagro Vale Y entonces ya solo me falta Poner esto así Muy bien Pues sabréis de nuevo Que hay por aquí un objeto ¿Dónde? En esta piedra Una proteína Vale Me gusta Y aquí tenemos un entrenador Lo que más me gusta Lo que más le gusta A los me espocamos Son los materiales Que extraemos Vale Son mineros Vale Empieza con Gurdus Después tendrá el Boldo Evidentemente Pues vamos a hacerle Una pitotecnia Vale Espabila Espabila tú Que estás empanado Y vas a morir Mira como mueres Pirotecnia Vale Fuera 2038 Y Boldor Así que son tan predecibles Eso sí A este Como que no le puedo hacer nada Vamos a enviar A Sergio Porque para que nos haga Lo de antes Un anterior O cualquier cosa Que nos mate Un golpe Pues no En plan Defensa férrea También le podría haber Hecho un Garrombria Pensando que iba a hacer La defensa férrea Igual que el otro Boldor Y después matarlo Pero bueno Da igual Y hacemos esto Le quedamos con un PS Antiaéreo Y Golpe aéreo ¿No te gustan los antiaéreos? Pues toma Golpe aéreo Perfecto 500 Y este sube A nivel 37 Mis Pokémon Están hechos Polvos Y venga Salimos por aquí Ahora estamos A la planta baja Por aquí arriba Hay algo Aquí Puedes comprar Limonadas Y todo eso Pero paso A ver En esta casa No había nada No había nada ¿No? No No podemos hablar Con el ordenador Ni nada Por aquí No hay nada Por aquí Ya si hay cosas El repelente Ha dejado de hacer efecto Vale De allí no puedo venir A ver Espérate Tengo Hemos venido por ahí Tenemos una salida Ahí arriba Y Esa puerta Y por aquí Había algo más No No Solamente está La puerta Esa Vale Creo que era esa La salida buena Aunque no me acuerdo La verdad De cuál era De las dos Pero como digo Lo vamos a investigar Absolutamente Todo Todo Y todo Señor Si buscas Si buscas La EV Y la EV En Glacium Cuando tengamos Un EV Y creo que aquí Esto era Algo relacionado Con el Ah no Con el El Zauri Y por aquí No hay absolutamente Nada más Vale Pues eso Foco resplandor Bastante buena MT Pero no lo podemos Enseñársela a nadie Y bueno En esa zona Salen Cubchops Que puede estar Guay Y bueno Tengo por aquí Esto Por ahí hemos dicho Que no podemos subir Así que Esto De por aquí Ah mira Y ahí está El equipo Plasma Super repeller De momento No vamos a ir por allí Por aquí no hay nada Y aquí tenemos Otra salida Que vamos a salir A una zona Arriba Que aquí es donde Estaba el Objeto este Aquí había un objeto Ah no Esta era la zona En la que si se lleva De nieve Podemos pasar por aquí A otra zona Vale Y todos estos objetos Que no podemos Encontrar Que no lo estamos Encontrando Son que se pueden Acceder Cuando esté llena De nieve Así que bueno Solo nos puede quedar Este Vaya fuerza Pero es realmente La vuestra O es la de Que obtenéis De manipular A vuestros Pokémon Así que Vuestro objetivo Es que los Pokémon Sean libres Si es así Me parece perfecto Ahora Eso de hacerlo Por la fuerza Y de robarle a la gente A los Pokémon Me parece fatal Lo mires por donde lo mires Eso no es ser fuerte Viene otro Oh aquí estaba Ya hemos encontrado Lo que buscábamos Así que andando a la torre Perfecto Por fin Tenemos el poder Para cambiar este mundo Que crea infedilidad A los Pokémon Desde luego Lo justo Es esforzarse Para enmendar Los errores del mundo Muy bien Ahora volvamos Con nuestro señor El gran N Esos tipos No se que habrán conseguido Pero lo que hacen Es facilitar a todo el mundo Y solo para hacerse más fuerte Que pesados Serval Voy a quedarme aquí Un poco más Quiero pensar un rato Sobre lo que me dijo el campeón Que querré hacer Una vez que me haya hecho fuerte Y también Para que me estoy haciendo fuerte Vala Descúbrelo tú solo Que yo me voy A la nueva ciudad Eeeh Eres tú Serval ¿Cómo estás Simisear? Oh Este Simisear Te aprecia mucho Tu tarea con la Pokédex También Claro Pero lo que de verdad Importa es pasar tiempo juntos Tal y como lo hacéis Por cierto ¿Conoces la torre Duodraco? Sí Ya hemos estado alguna que otra vez En esta partida no Pero bueno Tú me entiendes Oh Admirable Admirable Bien Pues ahora presta mucha atención A mi relato Se dice que la torre Duodraco Es la construcción más antigua De toda Teselia Y digo algo más Se cuenta que fue allí donde nacieron Y donde ahora duermen Unos Pokémon legendarios Sé que se encuentra nada más Al ir de Ciudad Teja Pero no puedo contarte mucho más Entre otras cosas Porque nadie ha encontrado jamás Esa torre Ha entrado jamás en esa torre Mi hija también está deseando Poder explorar el interior de la torre Ahí hay tanto por descubrir Que la imaginación se dispara De hecho Yo mismo he ido a verla En varias ocasiones Hasta la vista Pues bueno Hasta la vista Ya hemos llegado a Ciudad Loza Que aquí vamos a tener Nuevo combate de gimnasio Bueno por aquí Por los charcos Esto sale en Pokémon A ver Y por aquí Tenemos un Max Revivir Por los charcos Esto sale en Pokémon Pero de momento Sobre todo Salme y eso Voy a ir por aquí Bueno Voy a conseguir Ah bueno Ese objeto También En invierno Esto se llena de agua Y podemos hacer surf Para pasar a por esa Pokémon Que está ahí Y por aquí A ver ¿Dónde está? Vale También está por dentro O sea Está de la parte de allí Pero bueno Ciudad Loza La exploraremos En el siguiente capítulo Porque la verdad es que hoy Con el Monte Tuerca Pues ya Llevamos bastante tiempo Llevamos más de 25 minutitos Así que Yo creo que está Bien Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este capítulo Monte Tuerca completo Hemos luchado Hemos luchado Con mucha gente Hemos entrenado bastante Lo hemos pasado Muchos objetos Foco resplandor Que está la verdad Que bastante interesante Y hemos llegado A Ciudad Loza Que la exploraremos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Recordad abajo Tenéis el botón de suscribiros Para estar al tanto De todos los vídeos Que vais subiendo Y el botón de unirse Por si queréis ser miembros del canal Que la verdad es que os otor Con una serie de ventajas Que están bastante bien Le podéis echar un vistazo si queréis Y bueno Por mi parte nada más Hasta la próxima